Por cierto, hoy estuvieron en las oficinas del observador dirigentes del PAN, le fueron a entregar una carta en la que formalizan su rechazo y repudio a la invitación hecha al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 1 de diciembre a la toma de protesta. Los panistas le entregaron una carta donde dicen que Maduro es un personaje nefasto que ha vulnerado los derechos humanos y las libertades públicas de Venezuela. Por cierto, al final del programa, vamos a ver que es incorrecta, que no es cierta la versión que dice que el presidente Peña Nieto no asistirá al Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre. Pero eso lo dejamos para el final del programa. Y por cierto, fueron los dirigentes del PAN, el domingo hay elección para ver quién es el nuevo presidente del PAN, una elección que no le importa a nadie, al parecer ni siquiera a los panistas. López Obrador le respondió que no va a retirar ninguna invitación y que él quiere la amistad con todos los pueblos y gobiernos del mundo.